El productor Diamant La Mafia, en una entrevista concedida por Jorge Pavón, más conocido como El Molusco, ha anunciado su intención de presentar pruebas en caso de que el rapero te casi intente distorsionar los acontecimientos ocurridos recientemente. Diamant La Mafia aseguró que posee conversaciones con Jailin y que hasta el momento no ha revelado estas pruebas, por respeto, pero que si se distorsionan los hechos o se continúa mintiendo, tomará esta medida para demostrar que está diciendo la verdad. Además, se comprometió a proporcionar las pruebas a El Molusco para que las publique en diversas plataformas. Es importante destacar que los abogados del rapero han alegado que los productores supuestamente estaban armados, lo que llevó a la defensa por parte de los demás implicados. Hay cosas que yo no puedo mostrar, porque ya, o sea, si ya me están diciendo Chiotas por todo lo que yo estoy diciendo, defendiendo, imagínate que yo no pongo a publicar cosas como conversaciones y cosas así. A la hora que ellos sigan desnegándose de la situación, porque le pongan un poquito de picante a la razón de que por qué él lo hizo. Entonces yo vuelvo y te contactaría entonces y te enseñaré la prueba para que tú la subas, te mandara todo. O sea, tú tienes pruebas en tus manos contundentes de que si ellos dan otra versión, desmentiría, pero de una, la versión que estarían dando, porque tienes pruebas que no has querido soltar tanto de voice, escrito, de... Cabe recordar que tras el arresto del rapero estadounidense Tecasi por agredir a los productores de Diamond La Mafia, supuestamente debido a celos, el Ministerio Público ha revelado cómo se desarrollaron los acontecimientos el pasado viernes. Según la acusación oficial, alrededor de las 2.30 de la madrugada del viernes 13, Daniel Hernández, nombre real del rapero, se presentó en compañía de otras tres personas en el estudio de grabación ubicado en la calle Valilo Gómez de La Vega, específicamente en el segundo nivel del edificio conocido como Plaza Maguelis. Los eventos ocurrieron mientras la víctima, Nelson Alfonso Hilario García, estaba en su estudio de grabación. En ese momento, Tecasi y sus acompañantes llegaron y le preguntaron a Cristian Anthony Rojas Solís, otra de las víctimas, donde se encontraba el estudio. Cristian les indicó su ubicación y accedió a llevarlos allí, subiendo todos al segundo nivel. Después de tocar el timbre, Nelson Alfonso abrió la puerta y Tecasi, de inmediato, le preguntó por su pareja, Jailin, Georgina, Lulú, Guillermo Díaz. La respuesta fue que ella se había retirado hace aproximadamente 20 minutos. En respuesta, el rapero le propinó un puñetazo y dos de sus acompañantes lo sujetaron mientras los demás lo agredían. Además, del mismo modo, también agredieron a Cristian, quien es socio de la otra víctima. Mientras los acompañantes de Tecasi son víctimas, él sacó su teléfono celular y comenzó a grabarla narrando Mira lo que le hice a tu gente. Esta grabación se realizó en forma de videoconferencia dirigida a Chamil José Lázaro Capellán, conocido como Diamond La Mafia, propietario del estudio de grabación y persona a la que los imputados aparentemente buscaban, siendo el objetivo inicial de esta saga. Tras cometer el acto, al salir del lugar, los imputados amenazaron a las víctimas con volver y el rapero les preguntó en inglés a sus compañeros si los grababa y salía impune. Estos hechos se originaron cuando el rapero estadounidense buscaba a su pareja sentimental, la también artista Yailin La Más Viral, a quien se lava debido a su relación con Chamil José Lázaro Capellán, Diamond La Mafia. El Gracias por ver el video.